Buena, buena, cuéntate los puntos, vamos Peña Esa es, dale, va Diez arriba, veinte en el medio, cinco cada cono, eso es, llévatelos, eso, dale, va, vamos Eso, eso es, buena Claro, bien, deja los conos ahí tumbados, no te preocupes Que se caigan los conos Vamos, vamos Peña, vamos Ay, faltaba poquito, dale Dale, mejoro mi técnica, precisión Esa es definición, pase largo, pase corto, dale, buena Patri, vamos, 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 vamos Está bien, está bien, no pasó, dale, va Vamos Peña, vamos, 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 eso es, eso es, va, ahora Buena, esa es buenísima, veinte Vamos Patri, vamos, 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 eso, va, va, eso es, no importa Claro, está bien, bien, vale, 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 vale punto, vale punto, eso es, vamos Vamos, finelo, claro Se fue cayendo esta vaina